El Departamento de Policía de Arauca entregó balances sobre las capturas que se han presentado en esta región del país contra miembros de los grupos al margen de la ley que delinquen en Arauca. La Policía Nacional vuelve y recuerda a la comunidad que el año pasado, en el año 2019, se capturaron por parte de la Policía Nacional 89 integrantes de grupos armados organizados. Nunca antes en la historia de Arauca se habían logrado tantas capturas de integrantes de grupos armados organizados. Cada captura de estos integrantes fue verificada, supervisada, verificada por la Policía Nacional a través de la DIJIN y hemos logrado generar un impacto a las estructuras de los grupos armados organizados. Este año ya llevamos más de 45 capturas de integrantes de grupos armados organizados. Seguimos desplegando todas nuestras capacidades de investigación, toda nuestra capacidad de inteligencia para lograr con la captura de los integrantes de estos grupos. El comandante del Departamento de Policía Arauca, Coronel Darío López, dijo que la mayoría de los hechos delictivos no han quedado impunes. La gran mayoría de hechos delictivos que se han realizado por parte de estos grupos no han quedado en la impunidad. Se han realizado las investigaciones correspondientes con la Fiscalía General de la Nación y hemos logrado capturar a los responsables. El ejemplo más claro de esto fue la investigación y el despliegue tecnológico y científico que hizo la Policía Nacional con la Fiscalía General de la Nación para lograr la captura de los responsables del atentado terrorista en la Escuela de Cadete General Francisco de Paula Santander. Este hecho donde perdieron la vida cadetes de la institución no quedó en la impunidad. Varias acciones terroristas que se han desplegado en este departamento y en departamentos vecinos han sido esclarecidos en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Homicidios selectivos que se han realizado en este departamento también han sido esclarecidos y se han capturado a los responsables. El alto oficial aseguró que el homicidio de una mujer de la tercera edad en Saravena no quedará en la impunidad. En este caso específico donde pierde la vida una mujer no quedará en la impunidad. Tarde o temprano los responsables van a ser capturados. La Policía Nacional continuará con los operativos en todo el departamento de Arauca para cerrarle el paso a los grupos al margen de la ley.